Este es un 2011 Lincoln Navigator. Las características incluyen faros de alta intensidad, una suspensión trasera multi-link, ruedas de alumno, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales, pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, salidas de aire traseras, un espejo retrovisor electrocromático, y este vehículo tiene menos de 60,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.